¡Ah! ¡Ah! ¡Uuuh! ¡No! ¡Muérvete, Goku! ¡Lansé, Goku! ¡Ah! ¡Ah! El día en que los ferreros Zuta se enfrentan a los Saiyajin ha llegado. Sin embargo, Nappa, quien era el regal de Picoro y los demás, terminó siendo superior. Y no pudieron con su monstruosa fuerza. Picoro sacrificó su vida por salvar a Gohan. ¡Ah! 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 Y ahora las esferas del Dragon desaparecieron. ¿Será posible que Goku pueda salarnos de esta nueva amenaza? ¡Hola! ¿Qué tal mi gente? ¡Bienvenido nuevamente! Llegó el día, claro que sí, una nueva entrega de Dragon Ball Z Kakarot. ¡Claro que sí! ¡Bienvenidos a todos! Hoy tendremos el enfrentamiento contra Vegeta. Hoy va a estar épico. ¡Ay, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien! Así que, bueno, bienvenidos a todos. Ustedes saben lo que es esto, Clan Gamer. Vamos a ver qué tenemos que hacer. ¿Dónde quieres pelear? Me dicen. Si está empezando a huir, piénsatelo bien. ¡Ah! ¿Quién va a estar huyendo? Ven acá, vámonos al lugar del enfrentamiento. Tenemos que ir hacia allá mi gente. Bienvenidos a todos. Esto es una nueva entrega. Claro que sí, espero que se vacile en este gameplay. Que va a estar bueno. Claro que sí, vamos a ver qué tal nos depara. Bueno, estamos llegando aquí a la misión principal. Vamos a ver qué nos depara. ¿Qué tal el enfrentamiento? ¡Ay, se me olvidó! Mostraré la dificultad. Apenas termino el combate se las muestro. Siempre se me olvidó mostrarle la dificultad. Ok. A los idiotas sin futuros como tú los mandan a planetas inferiores como este. Uff. Manejinados y olvidados como la escoria que eres. Con trabajo y entrenamiento, hasta la escoria puedes superar a la élite. Uff. Eso es lo que hizo Goku, la verdad. Menudo sentido del humor el tuyo. Esa era la forma... Estaba a punto de aprender con las malas que trabajar solo no basta para llegar a este nivel. ¡Goku! Este... Así me dían la fuerza de los Saiyajin. Conforme... Cuando nacía, si eras muy débil, te mataban a planetas super débil. Y... Ahora me estoy dando cuenta que no me recargué completa la vida del enfrentamiento con Nappa. Esto no me gusta. Uff. Cuidado, cuidado con eso. Así se puede. Así se puede. Eso. Sí. Así era pues. Y a Goku, bueno, como lo vimos en el DLC de Bardon, fue un Saiyajin de clase baja y por eso lo enviaron a la tierra. Un lugar donde no había enemigos fuertes pues. Y era fácil de conquistar. Solo estaba Yancha mi gente. Solo estaba Yancha en la tierra por ese gol. Ven acá, ven acá. Bien. Otro ataque. Agarra de una B, no. Lo lancé por lanzárselo, la verdad. Agarra ahí. No pensé que me iba a dar tiempo. No me cambies ahí. Creo que puedo utilizar el Kaioken. Pero no lo utilizo, ¿saben? Porque... Me hizo daño. Eje, eje. Hace mucho daño. Uff. Ya va, ya va. Esa nunca me va a estar ahí para que deje de hacer ese poder. Uy, uy. Cuidado. Uy, me fallo dos veces. Ahí viene un ataque, viene un ataque. Todos los ataques hay que esquivarlos como sea. Uy, cuidado, cuidado con ese. Ese no me gusta. Ese ataque viene directo. Uy, cuidado aquí. Solo esquivamos fácil. Cuidado con ese, ese último. Viene otro. Ahí vienen estos ataques. Dale, dale, que se lo esquivamos todo bien. Y lo tenemos, y lo tenemos. Dale, dale, dale. Tenemos el máximo. Al máximo. Estamos relativamente igual. Me está... El problema de Vegeta es que... Me cuesta hacerle daño. Venga, casi baja doble, eso es. Otra vez, otra vez, otra vez. Cuidado, cuidado. Uy, ahora está haciendo otro. Ahora está haciendo otro. Uy, este... Eso no me gustó. Uy, le pongo otra vez con lo mismo. ¡No! 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 ¡Ah! 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 Recarga, 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 recarga. ¡Vame Kameha ahí! ¡Uy! Estamos muy débil. Muy, muy, muy débil. Dale, 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 dale. Y cuidado. ¡Vame Kameha. Uff, lo tenemos Casi Pero yo también estoy re débil Me agarra con un poder y chao Nos asesina Carra, 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 carra Esto no me gusta porque Modifica mucho sus ataques No es el mismo siempre No es el mismo siempre Bueno, los combos son diferentes Cuidado, cuidado, cuidado Uff No, no, no No me veo, no me veo, no me veo, no me veo No me veo, no me veo Y como loco No, no, no Móvete de ahí Y como loco mirándome para el lado Uy, uy, uy Uy, uy, uy Ay, 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 de paso, lanza poder No No Estamos que me ha Vamos, vamos, vamos Ya tenemos Con toda, con toda No No Muevete Goku Lanza un Kameha No 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 Puede ser Me quedaba solo un golpe Era un golpe Esa ataque por lo menos Es bastante lento Así que me da la oportunidad De lanzar un Kameha Uy, esquívalo Creo que viene Esa Se viene de frente Todo bien, lo esquivamos Uy, viene Aquí se vuelve loco Que lejano también de los poderes Que también hacen daño Ahí Eso es Dale, lanza Bien, bien, bien Bien Por lo menos tenemos Más vida que la anterior Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Eso, eso, eso Es duro Lo bueno es que ese ataque no llega Ese ataque no llega Molestó, se molestó Uy, uy Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado Todo bien, todo bien Todo bien Ese ataque otra vez Viene ese ataque Uy, uy Cuidado Aléjate, aléjate Equívalo, esquívalo Otra vez, otra vez Eso Uy, no, 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 no Eso es Bien, bien, bien Aléjate, aléjate Aléjate, aléjate Creo que este es el último Si lo esquivo Si lo esquivo Le ganamos Si lo esquivo Le ganamos Cuidado, cuidado Cuidado No, no, no No Solo me falta Que aumenten el nivel Ah, tuvimos ese El nivel Ah, bien, bien Albo de habilidades De bloquear También Uff No utilice el Kaioken Es por eso Porque Me quita vida Uff Vale Kamehameha y Goku Hasta Cuando yo lo vi Yo lo vi de pequeño Este Tenía como 10 años Y esto fue una de las partes más épicas de Dragon Ball Hay un poco más épicas de Dragon Ball Ha aumentado Cayo que ha aumentado cuatro veces Cuatro veces Que graficazo Tiene este juego No graficazo Aunque bueno Hay otro juego de Dragon Ball Que también tiene madres gráficas De verdad que sí No es el único Es muy fuerte Esta está decidida La luna artificial Esto lo utilizaban Solo guerreros de élite Podían aprender Esa técnica Creaban una luna artificial Para poder transformarse En mono Y bueno Si tenían complicaciones Ahora Ahora me va a tocar Contra este mono Ahora que te das cuenta Que no El gano ¿Eh? ¡Uuuh! ¡Uf! ¡Uf! ¡No, no, 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 No me había dado cuenta Que tengo ráfagas De aquí Uy Uy Nahuas me hizo demasiado daño Eso que le estaba haciendo Es que como le peleo de frente Nahuas no lo aleja Nada Estoy bien La única manera de hacerle daño Es lanzándole ataque Lánzale, lánzale, lánzale Eso, 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 eso Bien, 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 bien Bien, 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 bien Me salvo Pero me puse de cerca Otro Kamehameha Uy Muévete, muévete de ahí Muévete de ahí Acábalo Acábalo Tuve que hacer así, mi gente No, es que Como le peleaba de frente Eres un cobarde Ah, bueno, me dieron A Primera A en la historia principal No pasa nada Subimos al nivel 20 Es que como le hacía Es que como le hacía Uff Ay, Goku ya estaba al límite Ya Ah, tuvimos una A Pero bueno, no pasa nada Este Son Goku contra Vegeta Una A Pero bueno La Tierra El mar Las criaturas de la Tierra Todos los seres vivos Por favor Todos los suscriptores Que me están viendo en este momento Levantados sus manos Que no Es que ve que Esta era Era duro Era duro De matar En ese momento No Han salido Te aplastaré Y morirás Ah, no Es que Bueno Esto fue Lo que Hemos obtenido En este enfrentamiento Ahora Creo Creo que Bueno Vamos a tener que regresarnos Con Gohan Porque Gohan Es el que va a salvar Gohan y Krillin Sé que está cansado Pero vamos a Kamehaun Puedes llegar Sí Tomare Gohan Un momento Son Gohan ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No lo sé Pero es una cantidad Enorme de energía Voy a volver A mi padre Tiene problema Bueno Bueno El siguiente capítulo Nombrado como Yagiro El salvador Lucha por el Lucha de poder Contra el príncipe Pero se ven Dejita o taose Pensaba que le van a poner Yagiro El salvador Ajá El super ataque Disco destructivo De Krillin Ya está disponible Ok Mi gente Sé el ataque De Krillin Que ya está disponible Vámonos Ok Ya va Un momento Un momento Historia principal No hay Historia secundaria Perdón No hay Vámonos Ya estamos aquí Ya estamos aquí Uff ¿Qué es eso? Arracha Que no nos vean Porque ellas no decidieron Más bien destruir La luna O sea La energía Que hizo En vez de Cortar la cola Un Saiyajin Lo sabemos Pero si logramos Cortar la cola Volverá a su Estado normal Su gohan Yagiro Pone enfrente a él Y distraerlo Yagiro El salvador Se lo cortará la cola Cuando tenga una oportunidad Y distraerlo Seguirá siendo Capaz de matarnos A todos Idiotas Tienes razón Pero Que va a ser Parece que tengo Visita inesperada ¿Dónde está él? Por aquí Visita Mi padre En ese momento Vegeta No sabía No percibía El kill De la demás Persona Por eso Hicieron ese plan Pero ahí Estaba como Aprendiendo Esa técnica Pues Ahí se la corta ¿Vieron? Yagiro Salvando Salvando A todos Corre Imposible Imposible A tener Pero Ni de vista Ya Yagiro El salvador ¿Yagiro Quien se va a enfrentar A A Vegeta Hacemos Gohan Bueno Gohan Aguantamos en el nivel 10 Cuidado Agarro con esa pímica Unas 5 Dale 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 No 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 No, 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 esta vez no caigo. ¡Cábalo! Pero estaba débil. Aún así no me hizo daño. La verdad me hizo daño. Subimos al nivel, al nivel 14. No, no. Gohan, bien. Ensector, vas a desear no haber nacido nunca. Ah, mira, Gohan ahí con toda su fuerza. Creo que él pudo hacer un poco de la Genki-Dama. Toda la energía que acumule de la tierra. La Genki-Dama. ¿Qué? ¡Oh! ¡Olaro! ¡Oh! ¡Nigirte, Krik! ¿Go... ...tenía que haber... ...perdido, digo yo, pues? ¡Oh! ¡D-D-Data! ¡C-C-Corega! ¿Será que yo... ...lo lograste? ¿Será que tengo que ir en sala? Ah, pero tengo muy mala puntería, ¿no? No puedo darle señal de moverse del lado a otro. Para lanzar la bola de Menia no debe usar la vista. Kuka con la mente su energía maligna y lanza su ataque. ¿Quién es? ¿Quién es? Esa bola de Menia no debe usar la esperanza de todas las personas del planeta. Esa energía maligna. No, 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 no. Vale Krillin, tú puedes Krillin. Menos mal que... Menos mal que no soy yo, que la tengo que lanzar. Uff, que bien. Ahora, si no hay mal, anda en tu corazón. Ah, que, 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 que gráfica este juego, la verdad. Ah, vale. Ya. Ahí, era el fin. Ya, de verdad, se acabó. Bien, increíble, bien increíble. Hahahaha. 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 Qué bonito, estaba duro de vencer, por un momento creí que iba a morir, como vas a traveso y historia. Ahí le salió la cola, Gohan. Ahora sí. Ahora sí, Vegeta, no. ¿Será que vamos a hacer el mono? No creo. No creo. Olvídalo. Esto fue una historia en este momento. Te cayó encima y nada más. Olvídalo. Eso tuvo que doler. Creo que hemos tenido ese. Son Gohan contra Vegeta. Bien. Uff. Este enfrentamiento está duro, está difícil de ganar. Es imposible que yo haya ganado Vegeta, que haya terminado así. No, vale. Dale Killing, vamos. Lo siento, pero deja que se vaya Espera, hablas en serio Si no fuera por eso, Iveta, nunca Fueras si una persona, la verdad Dejamos que recupera su fuerza y volverá Veniendo a ser Este tipo mató a un amigo Y de este planeta masacrará todo el mundo No va a ser como Pico de cambiar de bando Pues si cambio de bando Lo sé que es lo que estoy pidiendo es egoísta Y una locura Pero hazme ese favor y deja de vivir para volver a enfrentarme a él Algún día Está bien, creo que si alguien tiene derecho a pedir algo Eres tú De no ser por ti este planeta ya no existe Pero si vamos a hacerlo Tendrás que usar con fuerza y derrotarlo la próxima vez que aparezca Disfruta ahora porque es lo único que te queda Para mí es el personaje que ha tenido una mejor transformación, cambio Pero es Vegeta la verdad Pasó de ser ese Saiyajin Que amaba las luchas Asesinar a todos A ser padre Bueno ahorita en Dragon Ball Super el cambio es Totalmente diferente Pelea ahora es por proteger a otras personas ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Los demás han muerto Solo quedamos nosotros También han muerto También han muerto Es decir que Kakámi la abuela de un también han desaparecido Quiere decir que Yancha jamás podrá volver En ese momento salía con Yancha El arma secreta Existe una posibilidad para resultar a todos los que han muerto Los Saiyajins vieron a Piccolo y mencionaron algo sobre que era Namekiano Dijeron que en su planeta Namekusei Debería de haber polas de Dragon Ball Super el poderoso Entonces eso quiere decir que si vamos a este Namekusei Podremos conseguir varios polas de Dragon Ball Super el poderoso Y esa era la esperanza mi gente de viajar al planeta Namekusei Pero si, ¿cómo se puede llegar al planeta? ¡Golkú! ¡Vegeta y el pecado se destruyó el pueblo por acero! ¡No me has sido el papel que se destruyó! ¡El mundo se destruyó el Dragon Ball! ¡Y el mundo se destruyó el polo que no peoples buscamos! ¡No me has tenido la vida de la Erde! ¡No me haya sido el problema de Unnóstata de Dragon Ball Super el poderoso! ¡Suscríbete al canal! Pero ¿Y el mundo se hace el problema? ¡Arese que quedas sequías luego? ¡H Coast a nuestro poderoso grupo de образом el poderoso! ¡Pero ser libre de boyfriend! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!